¿Cómo viste el gol? ¿Cómo viste el partido adentro? ¿Cómo viste tu opción? ¿Cómo fue el gol? ¿Fueron varios rebotes? La verdad, el equipo lo dio muy bien. Creo que con lo de poquito vamos disimando junto con la pelota, moviendo. Adelito viene a cancha como lo mismo hacierto. Bueno, la detención recata la actitud del equipo, que hasta el último minuto fue muy compacto, muy segura, pero por el momento voy a llamar a la cama. Mi rendimiento creo que jugó un poquito más. En el tema más calmado, jugó un poco más. ¿Y el gol? Y bueno, fui muy contento. Creo que ya lo venía deseando porque, como dije siempre, fui mal del fluido, entonces fue una descarga que hice mejor.